Bienvenidos al programa El Oráculo, es nuestro cuarto programa de El Oráculo es confinado. Hoy, por supuesto, nos acompaña dos invitados especiales, que bueno, Gloria Soto, que siempre ha participado en nuestro programa, en nuestro antiguo programa Buenas Migas, que es una amiga, abogada, periodista, y nuestro amigo economista, Luis Herrera Portugal, que es la primera vez que le he pedido, por favor, que participe para que nos dé esa visión de cómo se encuentra el aspecto económico. Bueno, bienvenidos a estos nuevos colaboradores que participan en el día de hoy. ¿Cómo está, Gloria? ¿Cómo va todo? Bueno, todo va muy bien, lo que pasa es que estoy muy preocupada con la destitución de Pérez de los Cobos, verdaderamente, considero que es un caso gravísimo de cada año. Vale. Conce a la confianza institucional a la Guardia Civil y que puede ser, como se ha adelantado en el Congreso, puede llegar acabando a ser el caso Sánchez. Ya. Luis Herrera, Portugal, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros esta tarde. Bien. Y bueno... ...impactado con las cosas y las últimas novedades. Vale, muy bien. ...con nuestra disposición. Gracias, Luis. Bueno, y mis colaboradores, que es siempre Luis Ortiz, que me gusta porque tiene esa visión de la Venezuela, del problema de cómo Venezuela llegó a la situación que llegó y cómo Europa, o España específicamente, que es nuestro principal interés, cómo España está dando los pasos hacia un gobierno chavista. Luis, José Manuel, como siempre, mi colaborador más cercano y el con quien más me peleé. Bienvenido, chicos. Y José Gutiérrez, estimado, gracias por grabar este programa. Nada más, en ti no puede salir al aire el oráculo, este era en nuestro programa número 4. Antes que nada, bueno, quería hacer una reflexión, señores. Habemos gobierno chavista. Sabíamos que teníamos un gobierno incompetente, infame, negligente. Los datos, solamente hay que mirar los datos que tenemos actualmente, más de 40 mil fallecidos, lamentablemente. Un cierre de empresas, que de eso hablaremos luego en los últimos minutos del programa. La crisis económica en cierres, que ahora mismo está en España, pero lo más grave, no solamente eso, sino que el señor Iglesias, el vicepresidente, que es un alumno aventajado del señor Hugo Chávez, del difunto Hugo Chávez, del dictador Hugo Chávez, ha conseguido que en cinco meses, lo que a Chávez le costó, cinco años. Ha pasado, el señor Iglesias, a la segunda fase. Después de arruinar, después de destruir las clases medias, después de llevar a España a la mayor crisis histórica que se puede recordar, está en la segunda fase, que es la injerencia del gobierno en las instituciones del Estado. Algo gravísimo que Gloria Soto lo mencionó, que sería el caso Sánchez, ¿no? Lo hablaríamos, o caso Marlaska, o ya se está pidiendo la admisión del caso César a un coronel, como Pérez Cobo, con el prestigio que conlleva el cuerpo de seguridad, como la Guardia Civil, y luego han venido los ceses correspondientes. Señores, quiero que cada uno de vosotros dé vuestra opinión. Les cedo la primera parte a Gloria Soto, porque se tiene que irse a una actividad que ya tiene planificada, y quería, Gloria, por favor, que comenzara, y ya luego nos quedamos nosotros haciendo la reflexión. Dinos cómo ve todo este escándalo absoluto de Pérez Cobo. Bueno, de entrada, y muy brevemente, ya he dicho que para mí es lamentable y muy grave. Pero, ciniéndonos a los hechos, el César, el general Pérez Cobos, entra dentro de las funciones atribuidas al ministro Marlaska. Efectivamente, es un cargo de confianza. Ahora bien, dicho esto, no parece que sea el momento, puesto que había una investigación judicial en curso de frente al COVID-19, ya las manifestaciones autorizadas por el Gobierno. Esta investigación la lleva a cabo el juzgado de instrucción número 51. Y en esta investigación, los funcionarios adscritos a la policía judicial, como es el caso de la Guardia Civil, que era quien estaba llevando a cabo la misma, están sujetos a nivel funcional al Poder Judicial, a los jueces de instrucción encargados de la investigación penal. Sí es cierto que a nivel orgánico tienen dependencia del Ministerio del Interior, pero la propia Constitución y la propia ley del juiciamiento criminal establece la prioridad de la dependencia funcional de los funcionarios judiciales de los jueces que están llevando a cabo las investigaciones. Al parecer Pérez de los codos había tenido solicitudes de información por parte a través de la directora de la Guardia Civil. Si quieres te digo cuáles fueron las llamadas. ...lo que los rumores, los rumores que no quedan claros, es si esta destitución puede estar relacionada con la investigación del Gobierno. Esto ha llevado a que las cuatro asociaciones de la magistratura hayan mostrado su disconformidad y han solicitado explicaciones que se digan detalladamente a qué obedece la pérdida de confianza. El ministro Marlaska, a día de la fecha, no ha dado una explicación suficiente de a qué se debe esa pérdida de confianza en un historial. En más como es el del general Pérez de los Cogos... ...que es a las palabras de su... ...a las palabras de su... ...me permito, en este caso, esta sustitución es una medalla de... ...y el ministro no despeja las dudas de a qué se ve la pérdida de confianza. Asimismo, la Guardia Civil ha hecho un comunicado acertando de la gravedad, de la gravedad de que se pretenda politizar un cuerpo que tiene prestigio desde hace años y que intenta ser a los intereses generales de manera objetiva, alejada... Y neutral, y neutral, y alejada absolutamente... ...de turno. Pero yo voy a añadir un concepto que no está apareciendo en los medios, que para mí es fundamental. ...el protagonismo de Pérez de los Cogos en el proceso independentista. Esto me parece fundamental. Pérez de los Cogos que prestó, ha prestado muchísimos servicios, pero prestó un servicio fundamental en toda la investigación relativa al golpe de Estado independentista. Yo creo que las alianzas del Gobierno y la labor de Pérez de los Cogos puede parecer que se ha tirado a un profesional a pies de los caballos. Bueno, eso hay que tener muy claro para resumir la información. Efectivamente, el cargo de Pérez de los Cogos es un cargo de confianza. Pero dicho esto, no parece que sea el mejor momento de su destitución, habiendo una investigación en curso, y tampoco parece que sea el mejor momento para amenar la moral del cuerpo de la Guardia Civil e introducir más incertidumbre. Y simplemente, por resumir, recordar que Pérez de los Cogos ha servido, así a los cinco gobiernos constitucionalistas anteriores, ha participado en investigaciones que implicaban a la corona, a cargos políticos de diferente color, y ningún gobierno hasta la fecha había cuestionado su profesionalidad y su independencia. Todo mi apoyo a la Guardia Civil y, por supuesto, muchas gracias por la labor prestada. Dicho esto, respeto a la Constitución, a las normas que regulan la misma y a la independencia del Poder Judicial. Gloria, no, Gloria, te olvides de una cosa, de lo más importante. Gloria, déjame que te diga una cosa, de lo más importante de este asunto. Gloria, Gloria, escucha, por favor. Déjame que te diga lo más importante de esta situación. Gloria, escúchame. El coronel este salvó la vida a Marlaska de un atentado de ETA, porque el coronel este arianeaba en un pueblo de La Rioja. Y este coronel salvó la vida a Marlaska de un atentado de ETA. O sea, que fíjate... No, lo dijeron, lo dijeron ayer en el caso. Bueno, pero, pero, Gloria, 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 te agradecemos muchísimo tu participación. Sé que estás, te agradecemos la reflexión que has hecho. Nos volveremos a conectar en otro momento, amiga, y espero que nos podamos ver en algún momento. Bueno, estamos en contacto, simplemente, como he dicho. Perfecto, hemos escuchado perfectamente, Gloria. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Gloria, gracias. José Manuel, José Manuel, no se te ve, yo no te veo bien. No, es que no se me ve, es que yo no me veo, tampoco, ni en pequeñito. Yo no me veo ni en pequeñito. Han movido la cámara, José Manuel, han movido la cámara. Pero bueno, mientras lo arregla, quiero, Luis Ortiz, por favor. La injerencia del gobierno en una instrucción, donde se hicieron la referencia que hizo Gloria sobre las llamadas. Se sabe perfectamente que el señor Pérez Cobo recibió tres llamadas. Uno primero de su superior inmediato, preguntándole si sabía del informe que se había emitido en el juzgado 51 de Madrid, donde salieron imputados nada más y nada menos que el delegado de gobierno, que es el señor Franco, y el señor Fernando Simón. Luego le llamó, como él le dijo que no podía, no tenía información, no tenía conocimiento y no podía dar información sobre ese detalle. Luego recibió una segunda llamada, que era un cargo superior a el de él, y tampoco. Y luego la tercera llamada fue ya directamente de la directora del cuerpo, la señora María Gámez, que le indicó que estaba cesado de su cargo. Directamente se puede entender que a este señor lo ha cesado porque no ha querido dar información sobre, bueno, no ha querido delinquir, porque se debe al secreto de su Mario. Luis Ortiz, esto exactamente pasó en Venezuela, ocurrió exactamente en Venezuela, eso es a lo que quiero que tú lo refieras, por favor. Sí, bueno, mira, ya a estas alturas, todo eso ya se sabe, hay que ir a la raíz, no a las hojas del problema. Y aquí simplemente el árbol socialcomunista español está creciendo, está siendo fertilizado por sus actores principales, en este caso un ministro que cumple una tarea, cual es romper la separación de los poderes, y por supuesto está creciendo el rompimiento de la institucionalidad. De la democracia española, y eso no es otra cosa que el proyecto del Foro de San Pablo y ahora del Grupo de Puebla. ¿Qué es lo que viene? Está acelerado. Yo estoy sorprendido, en el corto tiempo que tengo en España, que son ya dos años y medio, estoy sorprendido cómo el castrocomunismo español va creciendo. Y yo creo que esa es la alarma que hay que prender. Y lamentablemente yo lo que veo es que hay una oposición que también continúa en las hojas, continúa en las ramas y no quiere ir a la raíz del problema. Y el problema es simple y llanamente que se va a cargar la solidez de la democracia española. La separación de los poderes que sin lugar a dudas no se puede desconocer, ellos van contra eso. Eso fue lo que sucedió en Venezuela cuando hubo Chávez Fría. Fue contra la Constitución, fue contra la Fuerza Armada, fue contra las policías, y fue desarmando toda la fuerza económica, política y social de la democracia venezolana, que tenía 40 años como la española. De tal manera que esto va caminando más rápido de lo que venimos nosotros anunciando ya desde el año pasado, Suleyma, en el oráculo y también en migas lo decíamos. Y la hierza tiene que continuar con fuerza la ciudadanía española, que si no nos espabilamos, aquí dentro de muy poco vamos a tener unos comunistas que si de algo están claros es que tienen que permanecer en el poder. El máximo tiempo posible. Ahora, mire, yo coincido con uno de los comentarios de Gloria sobre, fíjate cómo van hilando los intereses de los aliados de Pedro Sánchez, en este caso con Esquerra. Fíjate cómo ellos van, cómo él le va cumpliendo a todos sus socios la destrucción del aparato institucional de España. Y esa es la discusión que hay que producir. No se trata de que hayan despedido a un coronel, porque efectivamente, ¿dónde se están ellos agarrando? Bueno, mira, es un cargo de libre remoción, por lo tanto yo puedo despedirlo. Pero no es ese el problema. El problema es que ellos no quieren separación de poderes, porque el comunismo no cree en las instituciones. El comunismo cree en el Estado dominando y dirigiendo todo. La economía, el libre mercado, controlando las empresas privadas que quiebren y que ellos siempre se conviertan en la empresa del Estado para controlar, hacer populismo y, por supuesto, atender a los que lo votan, a sus clientes, que son lamentablemente estos votantes que no son todavía ciudadanos y que no están conscientes que efectivamente corre peligro no solamente las instituciones, sino la democracia española. Está en peligro. Y eso es lo que hay que alertar. José Manuel, por favor, arregla tu cámara, que no se te ve, por favor, muévela. No, no, que no es el problema mío de la cámara. La cámara no es... No, sí, 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 es tuyo. Sí, 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 es tuyo, es tuyo, muévela, muévela. Deja que José lo dirija ahí. Mueve la cámara, mueve la cámara. Estás cambiándolo, muévela, por favor. Yo no sé, perdona, yo, o sea, en los otros programas nunca veía a Gutiérrez, sin embargo, me veía a mí en un encuadrado. Bueno, porque tú eres una persona que le encanta hacer unos análisis y me encantan tus análisis. ¿Cómo ves la situación de toda esta crisis, los ceses de los siguientes generales, el segundo, el tercero, el DAO, todo el mundo ha dimitido, todo el mundo pidiendo la cabeza del señor Marilasca. ¿Cómo ves tú, una persona como tú, que tiene tantos años aquí, bueno, que eres español, que eres pensionista, cómo ves esta situación que ha pasado por mucho, José Manuel, dinos, tus reflexiones. No, es que está cumpliendo, o sea, hay gente que creyó que los puntos de Pablo Iglesias habrían fracasado. Y no es verdad, están llevando punto por punto, o sea, el método que están utilizando es el de todos los métodos, es el sistema siempre para cargarse una democracia. Coloniza la Junta Electoral, distribuirá su premio, servicio de inteligencia, ocupan las instituciones, dan dinero a jóvenes y mayores, tienen universidades a las que dejan entrar, a cualquiera. Es un proceso de compra de voluntades lento y gradual. Y saben que si se mete en un sapo en el agua y subiendo, este sapo salta. Pero si tú puedes el sapo en un agua fría y la vas calentando poco a poco, no se da cuenta hasta que está frío. Y eso es el método que están utilizando punto por punto Iglesias y todos los suyos. Y el tonto del Sánchez cree que lo va a parar en cualquier momento. El tonto del Sánchez. O está vendido, o está vendido, o es tan tonto que se cree que en un momento determinado podrá parar ese método de Sánchez. Y en ese proceso ahora tocaba cargarse un cuerpo muy importante de la seguridad del país, que es la huella civil. Y ahí ha metido el Marlaska para que se lo cargue y están haciendo ese proceso, poco a poco. Están poniendo todos los pasos del proceso. Y están poniendo a sus amiguitos y a sus afines. Así que están convirtiendo a un cuerpo como la Guardia Civil, que tiene más de 200 años, casi 200 años o casi dos siglos. Lo están convirtiendo en un partidista. Están poniendo sus afines a sus guardianes. Luz Herrera, yo te invité porque, bueno, a ver, la crisis el día de hoy se ha reventado con el cierre de Niza. Los japoneses que se van de Barcelona se van porque efectivamente no hay estabilidad económica. Y cuando tú sabes que los inversionistas, las empresas, cuando no hay una estabilidad económica, lo que hacen es que los primeros que se van son ellos. Toda esta tragedia que estamos viviendo, Luz Herrera, tú como economista, ¿qué nos puedes decir de toda esta situación política y económica social que está viviendo España? En primer lugar, para empezar, te diré que no hay nada más nervioso que un millón de euros. Lo más nervioso es el dinero. Cuando tienes un dinero que esté en peligro, es lo primero que tiende a reaccionar. Con lo cual, la economía, en general, se ha resentido, pero no viene resentida de hoy ni de ayer. Ya son los últimos años sufriendo un resentimiento muy fuerte. Hemos ido pasando crisis tras crisis. La peor de todas fue con la llegada de Tapatero al gobierno. Y cuando salió, casi no tuvieron que echar sus propios correligionarios porque nos estaba dejando una cifra de 6 millones de parados. Pero lo que está en cierne es que Sánchez va a superar esa cifra. ¿8 millones? Rubina absoluta. Nadie pensó que hubiera algún personaje en el mundo capaz de superar a Zapatero. Pero Zapatero, lo único que hacía o hizo en su momento fue sembrar. Sembrar para que ahora esta nueva horneada de socialismo comunista acabe de destortar. En Cataluña, en general, ya venimos sufriendo el atrope del nacionalismo desde hace muchos años. Llevamos los últimos 10 años en una desescalada económica brutal, donde hay una inseguridad y donde Cataluña ha renunciado por propia determinación a ser el motor económico que siempre fue. Ahora es Madrid, la comunidad que acapara toda la riqueza y la producción del nacionalismo. Dicho esto, volvemos a la situación actual y después de una pandemia, después de una instalación de un gobierno chavista, que eso es lo que es, nos damos cuenta ahora que la primera, el primer grano de esta mazorta, de Salma, es Niza. Niza va a dejar 3.000 trabajadores en la calle, directo. ¿Y los 30.000 que trabajan allí, cómo quedan? ¿Cuál es la situación de los 30.000 trabajadores de Niza? Hay 3.000 directos, 3.000 directos, 3.000 directos. Y 25.000 indirectos. 3.000 directos y hay entre 25 y 30.000 indirectos. 1.000 indirectos. ¿Y los 30.000 indirectos? ¿Y los 30.000 indirectos? ¿Exacto, exacto. Son fábricas que trabajan para la Niza? Lo que te va a dar, exacto. No, el tema de accesorios, el tema de carcasas, el tema de pinturas, el tema de asientos y el tema en general. ¿Por eso se ha quitado lo de Alcoa, lo del aluminio en La Coruña? Porque también está como una... Está asociado. Está asociado. Hay una cosa curiosa. Son fichas de 2.000. Sí, exacto. Pero fijaros en una cosa indigna, desde tu punto de vista, porque esa fábrica de Niza ha sido, durante los últimos años, ha sido subvencionada por la Generalidad. Que le ha dado ayudas del orden de 25 millones de euros. ¿Sí? Con lo cual, es una empresa subvencionada. Una empresa que casi, si nos pusiéramos a calcular el sueldo de los trabajadores, ¿cómo que los hemos pagado nosotros? Ah, mira. Aún así, y aún así, ahora, evidentemente, la producción colateral que esto presume, se va a tener que interrumpir. Hoy, me sorprende leer que el señor Torra está creando, cuando quizá ha empezado a desmontar todos los robots y todos los andamiajes, resulta que crea hoy una oficina técnica para revertir el cierre de Niza. Y ahora, será el momento, cuando pondrá como condición en su mesa negociadora, le dirá a Sánchez, me salvas esta empresa y me vas a poner 100 millones o 50 millones, o los que sean, para que Niza se quede. Y bueno, se siga el elefante andando, cuando en realidad, por dentro, está totalmente podrido. Y así, va a ir una detrás de otra. Y las únicas empresas que quedarán, serán aquellas que vayan apuntándose a base de subvenciones y ayudas. Pero toda la producción que está en manos de gente privada, y sobre todo, del sector medio y medio bajo, todos los que van a sufrir, acabará destruyéndose la clase social intermedia, como pasó en Venezuela y como pasó en los países de Latinoamérica. Y esto simplemente es el inicio de una nueva era. Cuando ellos hablan de una nueva nocturidad, ya lo dicen bien. No, y hablan de la confusión de reconstrucción, es que están desconstruyendo un nuevo régimen, el Lujerrera, José Manuel, el Ortiz. La reconstrucción es una patraña más. Es una patraña más. Todo eso viene ligado a un pasado. Y lo que decíais vosotros, y ibais comentando, sobre todo Luis Ortiz, esta experiencia que traéis de Venezuela, que ha pasado poco a poco y muy inmediatamente, y él decía que se sorprendía que en nuestro país está yendo acelerado. Cinco meses, cinco meses. ¿Por qué? Y os digo por qué. Porque si no fuera así, no duran un año y se les tiene que echar. La sociedad se levantará y les echará. Con lo cual, ellos quieren cocinarlo todo muy rápido. Esto no es un problema, es muy rápido. Ahora mismo, presionando a la Guardia Civil con estas dimisiones, o con estas apartamientos, apartamientos de los mandos militares, están creando agujeros que se van a llenar de gente que al final resulte siendo afín. Lo mismo que hizo Chávez en su momento. Así es. De poner gente afina. Así es. O sea, los acólitos no nacen. Los acólitos... Se compran. Se compran. Se compran y se cobran. No, y lo hacen. Lo van haciendo. Los abrigan a medida. Porque no hay ninguna persona, ni habrá una persona en el mundo, diciéndole, tú vas a ser mañana el director general de la Guardia Civil y vas a cobrar tanto, vas a estar al mando de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y recordáis vosotros, en los años 70, en América Latina, se fueron formando dictaduras que se convirtieron en una casa. O sea, ser hijo de militar, ser familiar de militar o ser pariente de militar era un estatus especial. Y eso lo van a hacer. La primera medida que ha hecho Arlaska, ya no ha puesto a regularizar el sueldo, la equiparación salarial a los policías. Y ahora, ellos la hacen como moneda de cambio. Ya, eso es lo que quería que hablara José Manuel. José Manuel, con el escándalo de Pérez Cobo, con la crisis que tiene montada ahora mismo Arlaska en la Guardia Civil, nombrando a sus amigos, sale con, de alguna manera, sobornando, diciendo que va a equiparar los sueldos a la Guardia Civil, cuando era algo que tenía retenido desde el 2018. Eso se aprobó con Rajoy. Eso se aprobó ya con Rajoy. Ya, pero él se lo está tomando para sí, como una medalla. Como una medalla. José Manuel. Bueno, vamos a ver. El tema de esto es que, además, es curiosísimo, porque la verdad del caso es que el coronel este no sabía nada del informe. El coronel este no sabía nada del informe, porque lo llevaba un equipo de guardias civiles, al ser ese teniente y tal, es el equipo que le pedía la jueza. O sea, el coronel no sabía nada del informe cuando le llamaron sobre el informe. O sea, que fíjate, primero, número uno, porque es lógico, y además el equipo que estaba haciendo el informe no podía pasar la información al coronel, porque es confidencial y solamente lo puede transmitir a la justicia. No lo puede dar ni a sus mandos superiores esa información. O sea, que de entrada eso por un estado. Y luego el cambio de generales que han pasado sin ser tenientes generales, generales de brigada que no podían pasar, los han pasado por encima de los tenientes generales. O sea, ahora ha montado un lío el Marrasca en la Guardia Civil a espantoso. O sea, en la Guardia Civil siempre se ha llevado el escalafón de la antigüedad por mandos. Pues bueno, generales que estaban en el puesto 7 y 9 los han pasado por encima, que son encima, tenían más gradación que ellos. O sea, ha montado un lío el Marrasca de mucho cuidado en la Guardia Civil. Pero bueno, pero vamos a lo de siempre. Es el proceso. Están llevando el proceso para cargarse la democracia. Hay gente que no lo cree, ¿eh? Sí, no, no, no. El panorama, Luis Ortiz, es absolutamente preocupante. Porque cuando ya atentas contra la Constitución, contra las leyes, cuando ya el gobierno ingiere directamente en la justicia, porque ahora lo último que ha salido es que la abogacía del Estado ha pedido, o sea, va contra la juez, que la juez que lidera el juzgado de instrucción, Marlasca filtra el informe con errores que tenía la Guardia Civil para crear un cúmulo de vigencia. A ver, su ley, ma. Es increíble. A mí me parece que aquí está, aquí la estrategia de los socialistas comunistas está siendo muy, muy, pero muy precisa y muy inteligente. Muy inteligente, sí. Y creo que la sociedad española, los ciudadanos no lo están entendiendo, incluso los propios expertos, los politólogos, los analistas, creo que no están entendiendo bien la situación. Fíjate, yo me traté de hacer un cinto. Sí, sí, no, es que va muy rápido y ellos están, cómo se lo crean. Hasta que no entendamos que el socialismo comunista es un monstruo que se consume todo lo que sea productivo. Fíjate, cuando llegó Hugo Chávez Frías al poder, la industria más importante de Venezuela era petróleos de Venezuela y producía 3.500.000 barriles y se dieron el tupé de dilapidar 1.1.5 millones de dólares en cuestiones de 5 años. Ahora, cuando yo observo España, el caso de Nissan pudiera ser un símbolo de lo que decía efectivamente Luis Herrera, un símbolo de una empresa subsidiada, ¿verdad? que se va corriendo porque se están entendiendo los capitales de Europa y del mundo que ya España no es segura con estos señores socialcomunistas. Y el punto más importante y el punto más importante que me voy a referir sobre el engaño. Para mí la industria más importante en España es la industria del turismo, por Dios. La industria, y esa es la que se quiere encargar y lo están haciendo escondido detrás de una pandemia, de una inteligencia y con una perversidad que no tiene nombre. La industria que fue construida en más de 25 años, la industria que yo recuerdo en los años 70 en Venezuela y 80 nosotros ya cuando hablábamos de España se hablaba de la industria sin humo que se refería justamente a la industria del turismo y todos los países del mundo y latinoamericanos envidiábamos. 80 millones de visitantes al año pasado tuvo España, ¿eh? Turistas. Lo que está en la mente del grupo de Puebla que lo lidera nada más y nada menos que el perverso de Zapatero que está escondido, Zapatero está escondido detrás como estaba Fidel Castro detrás de Chávez igualito está Zapatero que es el mentor de Pedro Sánchez, es Zapatero y está dirigiendo la orquesta con los grupos económicos que se quieren cargar a España y están, te repito, van contra la industria más importante que es el turismo. y repito, los 3.000 empleos de Nissan y los 25.000 o 30.000 que son los indirectos pudiera ser hoy la simbología de la aceleración del rompimiento de la economía de España. Aquí va a venir una crisis sin precedentes y por eso yo creo que hay que empezar... ¿Vas a superar lo de Zapatero? Hay que empezar a abrir debates, hay que empezar a protestar, a protestar pero cívicamente como ciudadano para defender la democracia y las libertades porque cuando hablamos del coronel es un mensaje que están mandando. que se hayan raspado a un hombre con unas credenciales que son visibles, bueno, es un mensaje. La meritocracia para el comunismo no existe. Lo que existen son los amigotes que son los que tienen que defender el sistema para permanecer en el poder. Revisen a Cuba todos los que incluso hasta fusiló, los que hicieron sombra detrás de Fidel lo mandó a fusilar, los que hicieron sombra detrás de Chávez los metió, ahí está su hermano del alma el general Baduel preso, así son los dictadores y Pedro Sánchez es un mitómano dictador, es un mitómano y los españoles tienen que reaccionar y nosotros los venezolanos tenemos que seguir levantando la voz para ayudar a que a España no le suceda lo que nos sucedió en Venezuela. Nos quedan 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. En el tema de Nissan no nos tenemos que olvidar concretamente en el Nissan el culpable principal de que Nissan se vaya de España y de Europa es la Unión Europea porque Nissan hace cuatro años presentó un programa de hacer un coche muy especial, cuando ya lo tenía todo preparado para hacer todas las inversiones resulta que la Unión Europea cambió el sistema de contaminación de los coches dando un sistema en el cual el único que lo podían mantener eran los coches eléctricos. Entonces le obligaban, o sea, Nissan cambió todos sus planes y decidió marcharse de Europa. O sea, pero Europa tiene una culpa porque no está actuando sobre uno de los pilares fundamentales. Europa es el automóvil y se lo está cargando la Unión Europea. España es parte de Europa, España y el Estado español tiene la que tiene que defender. Yo quiero hacer una referencia a la Francia. Así es, así es. Así es. Igual como otros capitales y se presume, hay una proyección de que el 35, 40% de los capitales serios de España se van a ir hacia Portugal. Quiero dar una nota, una nota, quiero dar una nota que nos ha pasado José Gutiérrez porque él estaba presente en una reunión, bueno, nos dijo que estaba en una reunión de un empresario que hace inversiones específicamente que son estas grandes empresas fábricas como la Anisa y dijo que los periodistas y dijo que efectivamente todas las inversiones, yo no digo que Europa, yo digo que la Letraíta está vendiendo a Anisa como una, como el caballo de Troya para chantajear a Sánchez y los inversionistas se han ido porque no quieren invertir ni en el País Banco ni en Cataluña. Así es. Porque justamente estas dos autonomías que quieren separarse de España crean una inestabilidad al doble de lo que suma la inestabilidad económica que vive España. Pero bueno, Luz Herrera, ya nos quedan muy pocos minutos. Imagínate todo el dinero que va a dar a Europa a España. ¿Tú sabes el monto exacto de Luz Herrera? 140.000 millones. Millones. 140.000 millones sobre la mesa. Sí, nosotros y hay gente que puede pensar que esto se va a ir. Que por cierto me gustaría ya que estamos contando con la presencia de Luis Herrera porque hay un tema que también va a ser vital dentro de poco para España que es el tema de Estados Unidos y vendrá por cierto la retórica de la sociedad comunista que ya están trabajando contra Estados Unidos y el tema del coronavirus pero hay una situación que pareciera ser que los españoles desconocen la importancia de lo que significa el mercado de Estados Unidos para España y el tratamiento que le está dando desde el punto de vista político y diplomático España a Estados Unidos es nefasto de hecho se habla que van a venir sanciones muy importantes de parte de Estados Unidos hacia España nos han quitado de las naves que han dado Italia ya lo están haciendo las naves que tenían que construir las naves que tenían que construir España se las han dado a Italia para que Luis como experto economista nos hable un poco sobre eso la economía sufrirá de una manera indecible porque Estados Unidos uno de los mayores países económicos y potencia mundial ha puesto en jaque a China Estados Unidos va a reactivar su propia economía y se tiene que basar en otros mercados tanto para abastecerse como para vender y el socio preferencial es Europa lo que nosotros estamos haciendo es todo lo inverso vamos a desandar un camino es el inverso y os voy a decir rápidamente porque a un gobierno bolivariano chavista que quieran implantarse en España no le interesa que Trump gane las elecciones ni que Trump siga en la administración americana y voy a decir una cosa que Trump puede que sea la clave para solucionar el tema de Podemos eso esperamos eso esperamos todo porque nosotros desde Venezuela hemos sentido de Trump un apoyo bueno estamos muy importante y estamos súper agradecidos con Trump porque es el único que ha que ha tenido claro que lo que está en lo que estamos que estamos viviendo en Venezuela es de una una narcodictadura es que es que tiene de todo porque es pero todo lo peor hay una dama internacional mucho más profunda que viene desde Soros si claro yo espero Luis Herrera que no solamente Trump yo espero que la separación de los poderes en este caso de la justicia española sea el que repare el que repare el tema de Pablo Iglesias porque yo tengo la sensación que Pablo Iglesias tendrá que ir preso más temprano que tarde no solamente por los delitos que está ejerciendo ya en España sino los que ha ejercido en Bolivia en Venezuela y en otras partes y estoy seguro que no está vinculado a toda la trama a toda la trama que estamos denunciando nosotros mundialmente con lo que es el tema de los narcotraficantes del mundo estoy totalmente seguro que por ahí van a venir los tiros ¿cuánto nos queda José Gutiérrez? cuatro minutos cuatro José Manuel ¿me dejáis decir alguna cosa? cuatro minutos José Manuel siempre te doy los últimos minutos a ti por favor sé concreto aquí hay dos temas concretos uno es interno del país y otro es exterior o sea no podemos interior del país yo creo que en este momento el rey tenía que hacer algo tenía que convocar a los partidos constitucionalistas y hacer algo hacer unas declaraciones el rey no puede estar callado después de hacer todo lo que están haciendo este gobierno no puede seguir ni seguir simplemente poniéndose la mascarilla e ir a ver unos a Mercamadrid el rey tiene que ponerse y llamar al ejército a los representantes del ejército y a los representantes de los partidos democráticos no puede estar callado en este momento punto número uno y exteriormente no podemos no podemos a Estados Unidos nos puede ayudar en algunos momentos y tal pero el que nos tiene que el que tiene que poner los límites ya es la Unión Europea la Unión Europea esto es lo que han dicho que nos van a dar ciento y pico de millones no es cierto no nos lo van a dar porque nos van a poner unas si la Unión Europea actúa como la Unión Europea hay que poner unos requisitos uno de los requisitos es que en el gobierno no puede estar Podemos bueno yo creo que ya ya Luz Herrera agradecerte tu presencia es una vez que es un poco complicado porque estamos cada uno en nuestras casitas y es un poco complicado tener el control de la dinámica de la discusión y de los tiempos y Luis Ortiz muchísimas gracias José Manuel José Gutiérrez bueno seguiremos analizando un poco la actualidad política en nuestro próximo programa de El Oráculo y muchísimas gracias y por favor darle a la campanita para conseguir los mil suscriptores un saludo hasta luego un placer Luis a ver